Bien, señores, continuamos y de inmediato, como dijimos antes de la pausa, el doctor Enrique Yomatos, miembro de la dirección central del PLD, está con nosotros en esta mañana. Buenos días y bienvenido, doctor. Buenos días, un placer de estar aquí compartiendo con ustedes y con la población dominicana. Bueno, el presidente, el candidato presidencial, Abel Martínez, en el día de ayer lanzó su propuesta en el ámbito de la salud. ¿Cómo usted ve eso y qué hay que agregarle, qué hay que quitarle? ¿Cómo lo analiza? Bueno, fue, yo digo, en mis treinta y pico de años, cuarenta ya, de ejercicio profesional, pero participando ya de manera más directa en los programas de gobierno, visualizando, creo que es la propuesta más completa que se ha hecho en la República Dominicana en materia de salud. ¿A ese nivel? Sí. ¿Qué tiene de novedoso eso? Bueno, el término no es bueno, porque novedoso. Los países como el nuestro nos comprometimos en una agenda del 2030, ustedes recuerdan, con las Naciones Unidas, para implementar lo que es la política sanitaria mejor elaborada en todo el mundo, que es la política de atención primaria, la estrategia de atención primaria. Eso se inició en el Reino Unido y ha tenido en América Latina dos respuestas ejemplares, que es Costa Rica y Cuba. He manifestado esto en índices indicadores de salud maravillosos. Cuba tiene el mejor indicador de salud que Estados Unidos, es decir, que es un país desarrollado. La mortalidad infantil en Cuba es muy inferior a los Estados Unidos. En el caso de Costa Rica, la mortalidad infantil es cinco o seis veces la mortalidad infantil de la República Dominicana. Un país con menores recursos que la República Dominicana. Bueno, la estrategia fundamental de esa propuesta es el compromiso de desarrollar las políticas estratégicas de la atención primaria. ¿Cómo así? Bueno, imagínense ustedes que nosotros digamos que existen unidades de atención primaria, unidades de atención primaria que no es lo mismo que el centro de atención primaria. ¿Cuál es la diferencia, doctor? Bueno, el centro de atención primaria es una estructura física donde hay médicos, hay enfermeras, hay todo lo que tiene. La unidad de atención primaria es una unidad de un médico de familia, un médico general, una enfermera, un promotor de salud, un psicólogo, y a esa unidad se le asigna un mapa de salud, es decir, una estructura, una demarcación. Correcto. En Cuba son 120 familias, aquí están planteados 500 familias. Es decir, por unidades de atención primaria. Por unidades de atención. Eso significa que esa unidad de atención primaria, ¿qué tiene, Robinson? ¿Y por qué tanto? ¿Por qué haya 120 aquí? Bueno, porque tenemos que ir en un proceso, de nada tenemos que llegar a un proceso. Aquí nosotros nada más tenemos unidades de atención primaria en la República Dominicana, tenemos cerca de 1.600, 1.700, pero no cumpliendo con las tareas. Nada más hechas, pero sin ejecutar. Correcto. Algunos trabajan, pero no en el sentido novedoso. Ahí sí podemos poner el término novedoso. Entonces, ¿qué significaría eso? 120 familias, 500 familias serían entre 2 y 2.500 personas, ¿no? Partiendo de que nuestra familia tiene unos 3 miembros, con los hijos y los padres. Eso implica que esas unidades de atención primaria, nace un niño, tiene la obligación de que ese niño tenga su vacuna, que sea visitado en las primeras etapas de su vida para que tenga, además de completar sus vacunas, tenga una alimentación sana, que tenga lo que se llama la consulta del niño sano, del infante sano, donde se visita, pero además esa unidad de atención primaria define que donde les toca a Edmundo, y el mundo es diabético, hipertenso, tiene la obligación de irle a tomar la presión, de ir a suministrarle sus medicamentos, independientemente de que sea una persona disciplinada el paciente, el ciudadano, tiene la obligación de ir a llevarle los medicamentos. Entonces es una forma de garantizar la integridad. ¿Y nada de eso se está haciendo ahora mismo? No, no, en términos... ¿O se está haciendo a media? En algunos casos hay... Yo conozco, yo recuerdo una joven familiar mío que vino de Cuba, que yo diligencía que ella estuviera en Galván, de Neiva, de Neiva, sí. La provincia de Bauruco. Y cuando yo vi que esa joven me trajo como a los cuatro meses, no tenía que traérmelo a mí, pero me lo trajo aquí en Santo Domingo, ya un mapa completo por cuadra de quién era hipertenso, de quién era diabético, quién padecía de una enfermedad autoinmune, qué niño estaba vacunado, cuáles eran los niveles de dosis que le faltaban a ese niño. Una cosa extraordinaria. Si el Estado Dominicano se compromete y hace que esas cosas funcionen, haciendo lógicamente, conjuntamente con ellos, centros adecuados, no exageradamente gastando el dinero público innecesario, sino centros modernos. Gastos superfluos. Que es una de las habilidades del sector, de toda nuestra estructura política y hasta de nosotros mismos, los comunicadores, porque ahora me voy a meter yo a comunicador. ¿Ah, sí? Sí, porque estoy pidiendo que el mundo me involucre más en la discusión de los temas, porque creo que es importante. Pero además de eso, se crea una unidad de seguimiento de las enfermedades mentales. Óigame. Para lograr que una unidad preparada de profesionales de la salud pueda tener primero en los hospitales unidades de atención en crisis, que aquí nada más hay en dos o tres hospitales, en Moscoso Pueyo, en Salvador Begotien, pero después tú vas a otro centro de salud y no hay... Llega un cosa y así mismo te dicen, un término despectivo, llegó un loco ahí y mándenlo para... No sé. Doctor, ¿por qué tú haces énfasis en la salud mental? Después del COVID, ¿esto ha aumentado? Exageradamente, exageradamente, por varias razones, ¿no? Por el impacto en la salud que ha tenido esa enfermedad. Ayer yo tenía una comunicación con una persona que vive en el extranjero y estaba en una situación delicada de salud y era el COVID que tenía en Estados Unidos, ¿no? ¿Actualmente? Sí. ¿COVID? Sí, así mismo. Entonces, eso incluyó también un factor económico. Es decir, hubo personas que dejaron de trabajar porque el impacto en términos, sobre todo, a nivel cardiopulmonar es evidente, ¿no? Ustedes han visto muchos jóvenes con 20 años haciendo infarto, que era muy poco común. También enfermedades que el impacto a nivel del pulmón, del intercambio gaseoso que se produce en el pulmón, ustedes saben que a través del pulmón es que usted respira, pero eso implica un intercambio de oxígeno que va a oxigenar toda la estructura del ser humano y esto implica que tiene que darse en un ambiente favorable. Si nosotros lesionamos los alveolos, que es donde se produce el intercambio gaseoso, vamos a tener problemas a nivel del pH de nuestro cuerpo, que es fundamental para mantener la capacidad también del cuerpo de respuesta y, lógicamente, con una oxigenación inadecuada también estamos dañando el cerebro y dañando mucho de nuestro sistema de salud. Por cierto, la semana pasada falleció de un infarto o paro que haría con Estados Unidos, el hijo de Abigail Soto, Abigail Peña, de 20 y tanto de años, jovencito. Un amigo, amigo mío. Sí. Eso está influyendo mucho en los jóvenes. Paro cardíaco, infarto. Sí, eso parece que el COVID dejó algo latente. Pero son las escuelas de COVID o las vacunas per se, doctor. También puede ser las vacunas. Recuerda que el problema de la vacuna es que, igual como cualquier otro medicamento, se desarrolla en un ambiente de conocer con tiempo los alcances y los daños que pueden originarse como elemento tangencial, ¿no? a la aplicación de un medicamento. Esa fue la vacuna de desarrollo más rápido. Sí, sí, sí. Y nos vamos a dar cuenta de su impacto porque en medicinas regularmente los elementos colaterales de daño uno los identifica 10 o 15 años después. Eso significa, doctor, que eso fue comercial, el COVID. Bueno, creó una situación delicada. Sí, porque el SIDA tiene casi 50 años y nadie ha podido controlar eso. Bueno, en términos de salud, se ha controlado. Recuerda que tener SIDA era una sentencia de muerte. Eso es verdad, pero al final muere. Y tenemos pacientes reconocidos en términos públicos que declararon su SIDA en el año 1990. Por ejemplo, el caso de Magic Johnson. Estamos 90 aquí, ¿cuántos son? Ya tenemos una sobrevida de 40 y pico de... Pero de cura, cura, todavía no hay nada. No, 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 de cura no. Y por eso yo, retratalléndome al COVID, es una diferencia a mi malo que se ha hecho. Pero igual, muchas de nuestras enfermedades, la hipertensión arterial no es curable, es tratable, ¿no? La diabetes es igual. No me asuste, doctor, yo sufro de eso. No me asuste. Hipertensión arterial. Sí. Bueno, lo importante de la hipertensión arterial es mantener niveles que el cuerpo humano garantiza que los vasos no se dañen. Si usted tiene una presión arterial controlada, controlada no significa que no le esté molestando a usted. Es que las presiones se mantengan en los niveles que el cuerpo requiere. Requiere. Eso implica que nuestros vasos no se van a dañar. Si nosotros tenemos una hipertensión arterial con un tiempo aproximado, vamos a poner el caso de 10 años, con no controlada, pues entonces vamos a tener riñones dañados, vamos a tener los ojos dañados, vamos a tener nuestros vasos dañados. Y alguien decía hace 2.400 años que la persona tenía la edad que tiene en sus vasos. Es decir, si sus vasos, arterias, venas, están siendo dañadas, pues lógicamente usted podrá tener 30 años, 40 años. Pero si sus vasos tienen 80, esa es la edad suya. Doctor, ¿y eso se controla con qué? Alimentación, medicamentos, ejercicio sano, que es también parte de lo que contempla el programa de gobierno de Abel Martín. Pues lo hago yo con el ejercicio, doctor. Tengo que arrancar de nuevo. Está parado en el ejercicio. Aunque usted es una persona muy activa. Sí. Y eso también ayuda, ¿no? Y entonces... Pero para mí es suficiente. Acuérdalo a lo que ha sido mi rutina de vida. Correcto. Entonces... Pero no te quejes, porque yo te veo joven, ¿eh? Claro. Un chiche. Una cosa es la apariencia, y otra cosa es la calidad. Porque el muchachito tiene 70 años, doctor. 70 años. Pero el mundo tiene 60, ¿eh? No, que no, bueno. Usted lo quiso ayudar, doctor. Qué barbaridad. Mire. Yo sé que el hombre viene hace mucho tiempo moviéndose en estos ambientes. Mire, doctor. Su amigo Waldo Ariel Suero ganó una nueva vez. ¿Usted lo apoyó en esta? Yo... Tengo algunas observaciones de los gremios en la República Dominicana. Pero en el caso de Ariel, ¿usted lo apoyó en esta? No voy a plantear públicamente mi posición. Ah, fue secreto su voto. Fue secreto. En términos de... De... De apoyo. De apoyo. Pero el PLD lo apoyó. Lo que pasa es que... ¿Cómo diría que respetando mi partido, no? Yo tengo un máster en evaluación del Colegio Médico Dominicano. Pero no solamente del Colegio Médico Dominicano. De las estructuras gremiales de la República Dominicana. Sí, sí. Que no nos involucramos en los espacios... Es un llamado correcto. Inclusive, yo recuerdo que en el séptimo congreso, creo, de nuestro partido, el presidente de entonces decía que la función de un gobierno no es controlar un gremio. Es coexistir con el gremio. Y la mayoría de las políticas públicas, en el caso de salud, tú no la puedes hacer sin una alianza con las comunidades sociales, llámese gremio, periodistas, partidos políticos. La salud no es una decisión única. Pero, doctor, ayer hablábamos sobre el tema y decíamos precisamente de que en el caso del Colegio Médico Dominicano, por lo menos ustedes luchan por su clase per se. Los partidos no son los dueños del gremio, como en este caso de abogados. Los partidos, y el llamado que usted hace, muy correcto, ayer también lo hicimos. Los partidos no deben meterse en eso. Ahora, en el caso del Colegio Médico, ¿se mueve el dinero como se mueve así en el Colegio de Abogados? Chelito. Chelito. Chelito, hay gente que apoya a un candidato porque le den un nombramiento en obras públicas. Tienen la mala costumbre, la mala costumbre, perdón, los dirigentes del Colegio Médico Dominicano de cancelar. Ahí no hay respeto al trabajo de las personas. Yo nunca cancelé un personal del Colegio Médico Dominicano. O sea, el que llega nuevo, barre, como en las instituciones públicas. Y hay una estructura, y esa estructura se mantiene vigente porque tiene pagos colaterales, visitan a los pueblos. Los médicos creen que esas personas les defienden y se mantienen como parte de una intención secundaria de hacerse líderes o de llevarle un trofeo al partido político que le apoyó. Y con eso consiguen un empleo en el gobierno. Los gobiernos invierten mucho dinero también para mantener una estructura que sea afín a sus intereses. Pero ahora mismo con él del PLD que le dijeron cuatro millones de pesos. Es una vergüenza. Es una vergüenza de él. Recibirlo y decirlo. Recibirlo y decirlo, pero aparte de eso también, también es otra vergüenza. Un descaro del partido. Así es. Un descaro del partido. Así es. Pero déjeme decir, la posición más digna de una persona era darse un tiro en ese momento. ¿Cómo ha sido, doctor? Claro, usted perdió. Ese señor está muerto en términos formales. ¿Usted se refiere al de los cuatro millones? Sí, claro. No, no, no. ¿Y cómo usted sube los ascensores de una persona cuando usted le está mirando o viene aquí con ustedes a una entrevista con ustedes? ¿Cómo le miran los ojos? Y sus hijos y nietos. Hay que pensar en todo. Y sus hijos. Pero además, y mira que yo me equivoqué con esa persona. Lo veía medio rapidito, sí, pero no sabía que era tan... Porque no solamente es a él, él no se estaba comprometiendo a él. Sí, está comprometiendo el partido, está comprometiendo una estrategia política. La estrategia, la cantidad de personas que al margen de tus envergüenzadas estaban con una posición probablemente creyendo en tu persona. Eso, moralmente, moralmente la persona murió. ¿Él era subsecretario de asuntos jurídicos del partido? Sí. ¿Subsecretario, hola? Sí, yo creo que tenía una subsecretaría de asuntos jurídicos. Sí, sí, sí. Lo decíamos temprano. Entonces, en este caso... Que no es malo para ningún partido. No, no, claro que no. Oye, la situación que se da de salida, yo la celebro toda la salida de una persona con capacidad de venta. Así de... Yo creo que es muy sana. Un comerciante. Muy sana. Hay un joven de Santiago que yo celebré la salida de mi partido. ¿De quién? La celebré de un líder de Santiago. Pero de gremios también. No, no, del partido, de nuestro partido. ¿Por qué usted se alegró? Porque él le limpió el partido. ¿Usted se refiere a Julio César Valentín? Un tigre que había en Santiago. ¿Pero cuál es ese tigre? Hay muchos. Un tigre con mucho nivel. Con mucho nivel. Ah, Julio. Ese es Julio César, entonces. Que formó partido político en 10 días y le reconocieron en 10 días. Ah, no, ya, ya. Él no está ahí. ¿Por qué usted se alegró? Porque Julio César le sumaba mucho al partido, al PLB. Y era un intelectual. ¿Usted es Julio César Valentín? Es un falsificador de cosas. Es una persona sin valores. Y las personas sin valores no merecen estar en un partido en Juan Bosch. ¡Ay, padre! Un falsante. Así es. Así es. Entonces, ¿le hizo mucho daño el PLB en Santiago? Claro, le hizo daño estar saliendo. Yo creo que tiene que ser de mucha tranquilidad para las personas honestas y los que desarrollamos este tipo de ejercicio político con dignidad. Y déjeme decirle, porque cualquiera está en capacidad de hacer acusaciones y cosas. Sí, sí, sí. Es una persona que tiene que ser acusada, insulto a los vecinos, no darse, no entregarse en su comunidad. Es una persona que no está ejerciendo adecuadamente la política. La alianza... El que tiene mucho dinero... Doctor, un minuto, ¿qué pasa con la alianza? La alianza está bien. Yo creo que tiene algunas dificultades porque es difícil. Estamos, a la vez que estamos en un proceso de alianza, también somos contrarios. Porque tenemos candidatos diferentes, tanto a nivel congresual como a nivel presidencial. Y en ese caso, ustedes saben que... Pero no van declarados entre 24 y 26 senadurías. Senadurías, pero el voto es preferencial, los diputados son preferenciales, los regidores son preferenciales. Pero eso es muy sencillo, yo busco mi voto y voto por el alianza, eso no es difícil. Correctamente, correctamente. Pero a veces no se entiende ese proceso. Ustedes saben que el voto preferencial ha creado su dinámica, esta división está dentro de los partidos políticos. Correcto. Y el dinero también no es un... Cada quien, eso es muy sencillo, cada quien vota su voto y apoya al senador que se decidió. La encuesta Greenberg le da a Abel Martínez un 18%, lo pone bien ahí. Miren, tú puedes estar seguro. Yo lo digo a ustedes, yo no sé si ustedes van y revisan. Yo sé que están guapos conmigo, pero ustedes... No, no, yo. Yo no tengo que estar guapo con nadie. Oígame, Bernardo Arevalo, en Guatemala, en las encuestas le daban el octavo lugar, una semana antes de las elecciones. Llegó pegado en el segundo lugar con 18%. Y usted sabe con cuánto, qué porcentaje ganó en la segunda vuelta. A quien había sacado 40, Sandra Torres, le ganó con un 55%. Eso usted dice que hay un voto lógicamente opositor, que no se manifiesta en principio. Pero aquí hay mucha gente esperando cobrarse a Abinader la cantidad de... el daño que le ha producido a la República Dominicana. Gracias, doctor. Se va. Se va. Gracias, doctor. Se va. El doctor Enrique Yomatos, miembro de la dirección central del Partido de la Liberación Dominicana, estuvo con nosotros la mañana de hoy. Fue presidente del Colegio Médico Dominicano, por eso ustedes lo vieron hablando con mucha propiedad. Él sabe lo que habla. Ustedes y nosotros nos vemos mañana a partir de las 6 de la madrugada. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!